Hacienda no vio pruebas que demostraran que el Barça le pagó a Negreira para que le pagara a los árbitros y tenemos que hablar de absolutamente todo, porque al Barça se le criticó, al Barça se le mató y mucha gente tiene que pagar, es el momento de Joan Laporta de ir a por todos esos que mancharon el escudo del Barça diciendo que pagó a los árbitros cuando no ha habido ninguna prueba Pero bueno gente, primero que nada, muchas gracias por ver este video, tenemos que ver y tenemos que hablar de absolutamente todo hay muchísimas cosas de que analizar, porque esto que acaba de salir es muy grave para bien del Barça pero ahora como dijo Laporta, no solamente nos vamos a defender y no vamos a ir a atacar a todos esos que están tratando de manchar al escudo del Barça y ojalá lo haga, de verdad que me encantaría que lo haga Laporta porque no puede ser posible y no pueden quedarse las cosas como estaban antes Pero bueno, antes de seguir con el video les tengo que decir que se tienen que quedar hasta el final porque tengo un mensaje para el chiringuito de Florentino Pérez porque han sido los que más criticaron han sido los que más trataron de manipular han sido los que más trataron de decir que el Barça pagó a los árbitros y no, no tenían ninguna prueba y es una auténtica vergüenza lo que hicieron Pero bueno, vamos a continuar con la noticia ¿Qué es lo que dicen? Lo que dicen es que lo que veníamos platicando desde hace muchísimo tiempo no había ninguna prueba La única prueba que había es que el Barça le había pagado a Negreira para una asesoría Esas asesorías estaban constipuladas, tenían todos sus problemas tenían todos sus, digamos lo que venían ser las ayudas o venían todo lo que tenía, decía de todos los árbitros Decía de Mateo Laoz, decía de Gil Manzano Esas asesorías estaban muy bien respaldadas entonces no había ningún tipo de problema ¿Cuál era el problema? Si había un problema y si decían No, ¿sabes qué? El Barça le pagó a los árbitros ¿Por qué nunca hubo ninguna prueba? Y de verdad que aquí es donde espero que Joan Laporta sea muy agresivo porque todos los equipos de la liga todos, absolutamente todos estuvieron muy contentos Estuvieron muy simpáticos haciendo una carta Estuvieron muy chistosos tratando de criticar al Barça antes de tiempo San Mamés nos aventó billetes ¿Qué otro estadio era? Bueno, ya ni me acuerdo cuántos estadios nos aventaron billetes Pero es hora de que esas personas paguen Esas personas que mancharon al Barça Esas personas que mancharon al escudo del Barça Es hora de que paguen Porque ahora viene la nuestra Porque nosotros comimos mierda Porque todas las críticas, todos los inventos, absolutamente todos nos los acabamos comiendo nosotros Porque al final nosotros fuimos los que sufrimos todo este acoso Por parte de la prensa, por parte de los equipos, por parte del Real Madrid Por parte de la prensa de Madrid Por parte de la prensa de Florentino Pérez Por parte de absolutamente todos Como dijo Joan Laporta en su día Lloró Laporta Lloró Laporta y decía no es por debilidad Es porque tengo ganas de ir a por todos esos que trataron de manchar el escudo del Barça Y te digo algo Joan Te digo algo Joan Hazlo Lo tienes que hacer Ahora vamos a por ellos Ahora vamos a por ellos Así como fueron a por nosotros Así como trataron de manchar el festete Así como trataron de manchar todos los últimos títulos del Barça Aunque los ganábamos con un fútbol espectacular Aunque los ganábamos con 15, 20, 30 puntos A comparación de los rivales Los trataron de manchar Y eso no se los podemos permitir Joan Todo está en tu cancha Eres el mejor presidente de la historia Eres el mejor presidente del mundo Y tienes que actuar Tienes que defender al Barça Porque estoy 100% seguro que tú lo amas Que tú quieres y defiendes al Barça Y aparte lo dijiste Era momento de esperar Era momento de tragar basura Y era el momento de aguantar todas esas críticas Que venían especialmente desde Madrid Porque sabíamos por qué habían salido en este momento Porque tienen un miedo Se nota a kilómetros del miedo que le tienen al Barça Le tienen un miedo a que vaya a salir adelante Le tienen un miedo que ahorita que Joan Laporta regresó Acabamos de ganar 5 clásicos de 6 Vamos líderes en la liga con 12 puntos A comparación del Real Madrid Estamos en la... Bueno, ganamos la Supercopa Estamos en la semifinal de la Copa del Rey El Barça va bien y eso les da miedo Y por eso sacaron ahorita lo de Negreira Que no es ninguna casualidad Joan Y lo conoces tú Y lo sabías tú Laporta Tú sabes perfectamente que las casualidades En este tipo de cosas no existen Y ahora nos toca a nosotros Y ahora nos toca a nosotros ir a por ellos Y ahora nos toca a nosotros Tratar de levantar la imagen Que esta basura de personas Esta basura de periodistas Trataron de manchar Sin ninguna prueba Sin ningún algo Nada que dijera Oye sí El Barça pagó a los árbitros Pura mentira El único que nos defendió El único que sabía la verdad Fue Iturralde Martínez O Iturralde González se llama El árbitro que... El único árbitro que dijo la verdad El único árbitro que siempre dijo Que Negreira no pintaba nada con los árbitros El única persona que dijo Que Negreira no designaba los árbitros El la única persona que decía Que Negreira no platicaba Ni siquiera con los árbitros Eso es hacer periodistas de verdad Eso es ser honesto de verdad Lo demás es pura basura Trataron de manchar el escudo del Barça Y todavía lo van a hacer Porque ahorita que salió esto Estoy 100% seguro Que no va a haber ningún periódico De España o de Madrid Que lo va a sacar Por eso tenemos que hacer más ruido que nunca Por eso todos los culés Tenemos que hacer más ruido que nunca Porque esto tiene que sonar Hasta en otro planeta En otro país No me interesa Tenemos que defender al escudo del Barça Entre todos Yo estoy 100% seguro Que Joan va a tomar las cartas Que se necesitan Contra el Madrid Contra los equipos de la Liga Contra los periodistas Que dijeron basura Que trataron de manchar el escudo del Barça Es hora de ir a por ellos Joan Es hora de ir a por todas esas personas Que trataron de manchar nuestro escudo El escudo del Barça No se mancha No se toca Y es hora de ir a defenderlo Y como lo prometí desde deuda Es hora de hablar del chiringuito De Florentino Pérez Es hora de hablar de ese programa De dos pesos De Josep Pedrerol Es hora de hablar de ese programa Que no se cansaron de decir No, y es que el Barça pagó los árbitros Inclusive cuando perdió el Madrid Acaban Y dicen No, no, no Esta liga Es que ya las ligas Todas las ligas están adulteradas Ya solamente gana el Barça Por el caso Negreira Que van a expulsar al Barça Que el Barça va a bajar A segunda división Toda esa basura Que trataron de sacar Pero ¿saben qué? ¿Saben qué chiringuito? Al final Se la van a tener que comer Al final Van a tener que pedir disculpas Al final Van a tener que recular Van a tener que echar el cable Para atrás Porque es mentira Todo Absolutamente Todo lo que Dijeron Es mentira Porque nunca lo pudieron probar Y si no lo puedes probar Entonces ¿sabes qué? No pasa absolutamente nada Juegue, juegue Que aquí no pasa nada Como les dije en el otro video La realidad es esa El chiringuito de Florentino Pérez Y especialmente Madrid Sabían perfectamente Cuál era su situación deportiva Y por eso no decían Absolutamente nada Por eso trataron de atacarnos Como nunca Porque sabían que el Barça Está regresando Y es la mejor noticia del mundo El hecho de que salga No hayan salido ninguna prueba Nos da mucha alegría No solo porque sabemos Que no está manchado el pasado Sino que sabemos El miedo que tienen Por el futuro Sabemos el miedo que tienen Y ahora sí A por ellos ¿Y saben qué? No solo el chiringuito El chiringuito Y es bien Tenemos que ir a por todos Tenemos que ir a pelearnos Con absolutamente todos Joan Hazlos Joan Tenemos que defender al Barça Como nunca Es nuestro momento Así como hace dos semanas Estábamos todos Tragando basura De insultos Insultos Nos decían absolutamente Todo Que robamos No sé qué Que robamos ligas Que robamos Champions Nos decían Que me están contando Mancharon nuestro escudo Nuestro escudo No se mancha Y ahora va la nuestra Yo voy a encargarme De hacer aproximadamente Dos mil millones de videos Hasta que todo el mundo Se entere Que el Barça Es inocente Que el Barça No tiene ningún problema Que el Barça No pagó a ningunos árbitros Y no hay ninguna prueba De esto Entonces por ese lado Estoy muy tranquilo Y ahora Viene la nuestra Joan Hazlo Tenemos que defender Al Barça Con todo nuestro orgullo Con todo nuestro amor Tenemos que ir a por ellos Y a por absolutamente Todos aquellos Que se burlaron Pero bueno gente Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Denle like Que ya saben Que nos ayudan muchísimo Y déjenme los comentarios Sobre quién vamos Hablen del chiringuito Hablen de IES Quién mancharon Nuestro escudo O trataron de manchar Nuestro escudo Pero nadie Absolutamente nadie Va a poder tocar El mejor escudo del mundo Vamos Barça Joan Hazlo Vamos Barça